Demosle gracias a Dios en un momentito de silencio, ahí en su hogar, con su familia, por esta palabra que nos regala el Señor, para que esta palabra baje a nuestro corazón y nos abra el entendimiento. Como en el Evangelio nosotros también estamos reunidos en nuestras casas, los discípulos, los once discípulos estaban reunidos y no estaban precisamente alegres, no estaban llenos de entusiasmo, estaban con miedo. Pero en medio de ese temor y de ese miedo aparece el Señor Jesús. A lo mejor los discípulos pensaron, el Señor Jesús nos va a regañar porque todos le fallamos en nuestra vida, porque lo dejamos solo en su pasión y estamos aquí. Pero Jesús se acerca a los discípulos no para hacerles reclamos, al contrario, les da un saludo de esperanza y de tranquilidad. La paz esté con ustedes, les dice. También hoy en nuestras familias el Señor nos dice esto, la paz esté con ustedes, queridos hermanos, que a lo mejor están viviendo momentos difíciles, después de tanto tiempo que hemos vivido ya en la cuarentena. Viene el Señor y se acerca a nosotros y nos dice, soy yo, ¿por qué se espantan? Esto nos recuerda el relato del Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, donde Jesús camina sobre las aguas también y parece que cuando Jesús muestra su divinidad, los discípulos se asombran y esa vez también pensaron que era un fantasma. Y Jesús se acerca con esta palabra y nos dice, no teman, ánimo, estoy aquí. Y en cierta ocasión se acercó una persona y me dijo, Padre, qué difícil lo que le tocó a vivir a Jesús. Y lo peor me dice, es que no estaba preparado para eso. Y eso me hizo meditar en lo que dice el Evangelio de hoy. Todo esto estaba escrito que así iba a suceder. Podemos decir con certeza que lo que Jesús vivió no fue algo de casualidad, sino que fue parte del proyecto de Dios para nuestras vidas. Y así como esa pasión, esa muerte y esa resurrección fue atestiguada por los discípulos, por los profetas, por Moisés, por Isaías, así también la promesa de Dios para nosotros está escrita en la Escritura. Voy a resucitar, voy a prepararles una casa, estaré con ustedes todos los días. Esta palabra entonces nos invita a aumentar nuestra confianza en Dios y no necesariamente tenemos que pedir señales y signos como los discípulos o como Jesús les dice, tóquenme. Al contrario, nosotros debemos confiar, como lo hace el niño en su mamá, irnos a los brazos de Jesús, confiarnos en Él. Cuando una persona ama a otra, confía en ella, confía en lo que ella le propone. Así nosotros también confiamos en Jesús que nos dice, no temas, la paz esté con ustedes en medio de sus hogares, de sus casas. Este saludo del Señor que llega, que nos dé la fuerza, el resucitado nos impulse a seguir adelante y a ser testigos de que Cristo está vivo. Amén.